El mejoramiento genético de las vacas lecheras en las diferentes razas ha tenido que pasar por muchas etapas para lograr animales adecuados en la producción y en los últimos años se tuvo que introducir la genómica para lograr una mejor genética en los animales. Lo que hay es diferentes etapas, yo hice un ejemplo de los últimos 100 años del mejoramiento genético donde hemos pasado por todo, los primeros 40 años de uso de monta natural como herramienta, luego la inseminación tanto con semen sexado, luego semen convencional, para llegar a los últimos 10 años, diríamos no últimos 10 años, sino ya del 2010 en adelante, a entrar a lo que se llama era genómica que se la seleccione más utilizando la información genética que está en el ADN de los animales, identificándola con marcadores genéticos. Aceleró la tasa, la capacidad de las vacas de potencia genética en producir leche, en producir grasa, en producir proteína, en sobrevivir en los rodeos y en tener las vacas más rentables. O sea, lo que en un resumen es, en 7 años de genómica, se avanzó lo que se iba a avanzar en 15 años antes de que la genómica apareciera. Luego de tener mejoras en la genética animal, hoy los productores trabajan más en el crecimiento adecuado de las vacas, ya que cuando estas están con estaturas altas, pueden tener problemas en sus preñeces, y lo que se busca es que sean más fértiles y sólidas. Lo que la raza Holting o Orlando ha tenido un aumento en la capacidad de producción, un aumento en la sobrevivencia en los rodeos, pero se ha seguido aumentando en el tamaño. Entonces hoy hay un compromiso de los agentes que trabajan, que definen las líneas a nivel mundial de mejoramiento genético, de buscar vacas que sean cada vez más rentables, pero sí de tamaño más pequeño, más moderado, porque esa vaca es una vaca que generalmente tiene mayores problemas para sobrevivir y tiene problemas para preñarse. Entonces hay un cambio de línea que, por primera vez en la historia de los índices, el tamaño se pondera como negativo en las evaluaciones. Toros que dan hijas más grandes con más estaturas son penalizados comparativamente con toros que dan hijas más pequeñas. La tendencia ahora es vacas que produzcan más sólidos, vacas más fértiles, vacas que den cada vez menos problemas a los productores, y los productores le demandan a las instituciones de mejoramiento genético de que le empiecen a darle vacas que tengan menos incidencia de enfermedades y de patologías. Los manejos que se realizan en todos los establos son diferentes acorde a la raza que se cría, ya que todas no cuentan con el mismo metabolismo corporal. Hay productores que te dicen que es mucho más fácil, por ejemplo, que una jersey salga del ambiente y vuelva a su establo que una holando, porque es una raza que como tiene un tamaño más pequeño es más fácil de manejarla, y esa comparación entre razas a veces ayuda a que una mejore o que una busque y tome cosas de las otras. No quiere decir que el holando va a ir al tamaño de un jersey, sino que es moderar un poco las líneas, las líneas con que se están trabajando a nivel mundial y llevarla a cosas que son un poco, diríamos, más rentables. Y para que el productor tenga buenos resultados en la producción lechera, estas son las recomendaciones. El éxito es tratar de producir un animal, en realidad, que son las máquinas que transforman los insumos, en máquinas más eficientes, un animal más eficiente, con más capacidad de conversión de alimentos en leche y que dure más tiempo. Gracias.